entonces tú vives aquí en la capital qué parte por brisa 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 eso en la zona oriental yo creo algo así tú sabes que yo no conozco mucho de la capital a veces la gente me dice yo vivo en tal sitio porque yo realmente soy del campo yo soy de un campo de villa altagracia y entonces no conozco mucho de la capital pero bien este y no te sientas mal pero tienes novio no qué bueno qué interesante eso sabe qué a veces es bueno que la gente se ve en su tiempo porque cuando se desespera una cosa que la otra los estudios me imagino que están estudiando claro sí parece que estoy preguntando mucho tengo como medio aburridas no tranquilo lo que pasa que tú sabes que no nos conocemos mucho ok un poco tímida no se te ve que eres tímida y porque tú nada más te bañe aquí en la orilla y no te metes para allá para allá para la piscina es que yo no sé nada que tú no sabes nadar como que tú no sabes nada porque yo te vi nada más que en la orilla nadar es fácil tú lo que tienes que tratar de siempre mantenerte como flote yo conozco de eso yo soy instructor de natación yo siempre estoy incluyendo gente y eso si tú quieres yo te puedo enseñar es que yo no te conozco eso no es nada no te preocupes si es por el precio yo no te voy a cobrar ok yo te voy a enseñar yo te voy a poner al día con la natación es bueno mira es importante saber nadar porque si tú vas a la playa y no sabe nadar puede tener cualquier imprevisto una bola que te arrastre lo que sea y aquí mismo yo te puedo dar algunas técnicas de de natación te parece va en serio si es fácil dura ya me sabe que no sé yo no ya me dijiste que no sabe pero lo primero es vamos a nadar te voy a llevar un poco primero boca arriba tú a articular las manos de esta manera chequea bien al hacia la mano flexibiliza así pero exacto natación pero trasera y va como como ven conmigo me vibrando conmigo ahí 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 va a ser esto pero acostada en en la nube yo te agarro y tú va haciéndole con los con los brazos vamos a ver cuéntate ahí hay exacto entonces ahí vamos ahí vamos le va a los brazos como te dije suave 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 ve que va bien suave suave ahí mira suavecito ahí ahí va suavecito ahí se siente cómoda usted está cansando y ahí rico verdad ahí 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 vamos acá ahí ahí mira una pregunta si es que si tú me quitas la mano de ella me hundo perdón